Se sienta, se siente el poder musical de los Chibolitos Y cantando viene En un vaso de cerveza quisiera tomar veneno En un vaso de cerveza quisiera tomar veneno Veneno para matarme, olvidarte para siempre Veneno para matarme, olvidarte para siempre Y yo no tengo padre, madre, soy solito en este mundo Yo no tengo padre, madre, soy solito en este mundo Yo no tengo quien me diga, donde estas, donde te has ido Yo no tengo quien me diga, donde estas, donde te has ido ¿Dónde están los solteros como yo? Solteros como Alejandro Balabarca Chávez ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Brody! Pónganmenos arriba Arriba los bracitos Y arriba la cervecita Yo no tengo padre, madre, soy solito en este mundo Yo no tengo padre, madre, soy solito en este mundo Yo no tengo quien me diga, ¿dónde estás? ¿dónde te has ido? Yo no tengo quien me diga, ¿dónde estás? ¿dónde te has ido? ¡Arriba, arriba! ¡Llegas caldando! Amaribambra y achaca y tú no callaban Guareguaratinge guacu e guajayangirá ¡Otra vez! Amaribambra y achaca y tú no callaban Guareguaratinge guacu e guajayangirá ¡Esa cintura! ¡Eddy Alba y Julia Julca! ¡Una vueltasita más! ¡Alex, John, Juliño, los traviesos! ¡Pero con cariño, hombre! ¡Tú lo dicen! ¡Chicas, chicas! ¡Que vive el amor! ¡Y los varones, quién es más arriba! ¡Oye, Javier, ¿dónde estás? ¡Allí vamos con Juveniles de Ginda! ¡Salud, salud! Vidal, Julia, Jhonny, Yolanda, Hernán ¡Toda la familia, mancha! ¡Corría en Salvador! ¡Móvanse, móvanse, móvanse, móvanse! ¡Otrita! ¡Y hoy está Freddy Julca! ¡Ese pasito al estilo de Ginda Chilla Carhuac! ¡Y las manos arriba! ¡Móvanse, móvanse, móvanse!